He aprendido a reciclarme, a comprender la realidad Tantos meses en el paro, solo van para cobrar Cuando voy a la mano y falleciendo Que me tragan de arma nuclear reclamando mis derechos Hago la arma más alta No nos quedamos sin cimientos, sin pared pal valgo ¿Para qué buscar un techo? Si es un lujo que no te puedes permitir ¿Quiénes son los cerdos de este cuento? Aunque parece que no tiene fin ¿Quién que nos demos por contentos con sufrir? Existe un reglamento para poder jugar Lo llaman democracia y no da para más Y si no estamos atentos, saldrán siempre a ganar No les vale el empate, no, no quieren ni igualdad Y no quieren ni la tendrán Y no quieren ni la tendrán Excusiones a los supermercados en busca de un buen manjar Somos buenos rastreadores de la puerta semanal Que se da entre los contenedores Donde no nos dejan mirar No vayas a quedarte un mes, porque a lo que van Existe un reglamento para poder jugar Lo llaman democracia y no da para más Y si no estamos atentos, saldrán siempre a ganar No les vale el empate, no, no quieren ni igualdad No quieren ni la tendrán No quieren ni la tendrán Estamos convencidos Nuestras armas son los libros Que empuñamos desde niños Para no darle un paso atrás Seguimos el camino Del común de los sentidos Solo andando por el filón Y nos podremos encontrar Estamos convencidos Nuestras armas son los libros Que empuñamos desde niños Para no darle un paso atrás Seguimos el camino Del común de los sentidos Solo andando por el filón Y nos podremos encontrar Estamos convencidos Nuestras armas son los libros Que empuñamos desde niños Para no darle un paso atrás Seguimos el camino Seguimos el camino Del común de los sentidos Solo andando por el filón Y nos podremos encontrar Nuestras armas son los libros